Hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Les mando saludos y abrazos desde aquí desde la ciudad de Belgarden, California. Y pues amigos, deseándoles que tengan un bonito fin de semana. Y pues aquí reportándome con el video de la semana. Y les voy a estar dejando pues lo que tenemos aquí de venta, ¿verdad? Para que vengan y nos visiten. Recuerden que estamos aquí ubicados en la 6232 Clare Street en la ciudad de Belgarden, California. El código postal es 90201. Y amigos, pues estoy de lunes a sábado por el momento. Bueno mis amigos, vamos a comenzar por este lado. Miren, aquí les voy a estar presentando pues que tengo de venta algunas Golden Stay. Esta las pensaba dejar plantas madres, pero hay varias personas pues que todavía no la tienen. Entonces voy a estar sacando algunas para que ustedes también tengan pues ahí en su colección. Entonces aquí tenemos algunas Golden Stay. Para los que todavía no la tienen, pues aquí tenemos una California Sunrise. Saben que estas pues son plantas muy bonitas, muy codiciadas, con colores espectaculares. Al igual que la Golden Stay. Y ya saben que durante el año pues tiene bastantes cambios, ¿verdad? Entonces amigos, pues aquí tenemos estas que vienen siendo las Golden Stay. Y de este lado pues aquí tenemos esta que es una California Sunrise. Por ahí andan, creo que son como unas tres que tengo de venta. Por este lado acá tiene, tenemos a la princesa millonaria. Que también saben que es una planta bien bonita. Da unos colores rojos con una línea verde muy remarcada, muy bonita. Y la flor es bien grandota. Entonces para si alguien gusta, ahí tenemos esas de venta. Por este lado tenemos esta otra. Miren que matices tan bonita. Color amarilla alrededor color rosita. Y esta se llama Ayaya, muy bonita. Entonces para quien gusta, aquí está. Esta de aquí viene siendo una de colección 2020. Esta no tiene nombre, pero vean que hermosa floración. Bien grandota. Miren los tamaños que tiene. Muy grande está, al igual que esta de aquí. Es de semilla y vean también el tamaño de flor que tiene. Vean amigos, ahí se las voy a acercar un poquito para que aprecien los colores de floración. Miren, y de este lado tiene la flor acá en color amarillo. Y vean el pétalo. Están súper grandes, miren. Y bien bonitas. Ahí se las voy a acercar. Y por este lado, vean amigos, que ya están las suizas. Entonces, miren, quiero enseñarles ahorita ya cómo sacó el color. ¿Se acuerdan que la semana pasada no tenía mucho color? Pues ahorita, vean, ya tiene el color bien encendido. Es un anaranjado fuerte, muy bonito. Miren, aquí está, suiza. Entonces, para quien no la tenga ahí en su colección, todavía tengo algunas cuantas. Que están con unas flores bien bonitas, que es esta planta. De este lado, esta no la tengo con nombre, pero miren qué bonita es la flor, miren. Rayadita, vean, preciosa. Muy bella, bella. Y también unas floresotas bien grandotas, miren, el tamaño que tiene. De este lado también acá tengo la mujer rica, que también tiene unas flores muy bonitas. Miren, color amarillo, color rosita, preciosa. Empezándose también ya a llenar de esquejes. Y pues todas estas plantas, amigos, están en macetas de un galón, miren. Me voy a hacer un poquito para atrás, para que vean los tamaños. No son plantas pequeñas, ya están grandes. Y por este lado aquí también tenemos la primera firma, miren. Esta también es, su flor es bien bonita. Vean el tono de color rayadita. Para los que les gustan las flores rayadas, aquí tenemos esta otra, miren. Que se llama la primera firma. De este lado aquí tengo esta amarilla, pero es un amarillo clarito, miren. Bien bonita. De este lado, esta viene siendo la primera dama. Miren, amigos, qué bonita da la flor. La nueva primera dama, la nueva primera dama, miren. Bien bonita, que está ahí grandota la floración. Al igual que estas de aquí. Esta también viene siendo, oh, Good Morning Washington. Esta no tiene floración. Esta de aquí viene siendo una sexy. Estas sí tienen flor, miren. Apenas saliéndole también. Y también ya son plantas grandes, miren. Al igual que tenemos de la nueva millonaria, todavía nos queda. Esta de aquí, esta viene siendo Sofía, miren. Esta se llama Sofía. Esta de unas flores también bien grandotas, bien bonitas, miren. Ven. Y ven los pétalos, miren, amigos. Bella, bella, preciosa. Ahí en la parte de atrás tenemos más millonarias. Estas son sexys. Sexy, sexy. Y esta cual viene siendo. O esta es una California Sunrise también. Sexy. O esta es otra California Sunrise, miren. Muy bonitas. Esta de aquí viene siendo. O el ángel blanco. También esta también saben que es una flor bien bonita. Agarra unos matices preciosos, miren. Aquí ya se le terminó la floración. Pero es un color amarillo con rosita. Unas manchitas. Se ve bien bonita. Y de este lado viene siendo. O esta viene siendo una Michelle Obama, miren. También la tenemos aquí de venta, Michelle Obama. Esta o esta no tiene nombre. Esta es una nueva millonaria también. Esta viene siendo una. Se llama Catalia. Ahí les voy a dejar el nombre. Vean qué bonita está la flor está bonita, miren. Muy bonita. Y se vienen siendo otras sexys. Tomas de floración aquí dentro del invernadero. Y pues ahí a poco a poquito concediendo los gustos. Miren amigos. Todos aquellos que miran aquellos grupitos ya son plantas que ya están vendidas. Que ya se van a ir. Y miren toda la floración. Si recuerdan cuando se las enseñé. Tenían una que otra florecita pequeñita. Apenas empezando a abrir los pétalos. Pues miren. Todas esas ya bien florecidas. Entonces amigos. Pues aquí ya las coronas de Cristo nos empiezan a dar ese color tan hermoso. Que ellos saben dar esa floración tan preciosa. Miren. Esta otra. Esta también. Esta viene siendo la. Es súper millonaria. La que es rojo con verde. Miren. Esta es. La planta también ya está vendida. Vean. Acá también están otras de la. Viene siendo Good Morning Washington. Miren. Cómo tiene la floración. De estas también todavía aquí tenemos de venta. Ahí tenemos. Ahí ya están otras más. Miren. Floreciendo. Otras de este lado. Otras más. Miren. Entonces. Pues de aquí. Un poquito de todo. Aquí también tenemos otra. Esta se llama Mi Dulce Mamá. Vean todas las flores que tiene. Esta es de semilla. Vean las floresotas que salió. Que sacó bien grandototas. Bellas. Bellas, bellas. Esta viene siendo. Oh, la piel cebra. Miren. También las flores. Aquí tenemos otra. Esta viene siendo la orange. Miren qué bonito. Entonces, pues ya nos empiezan a embellecer aquí el jardín con sus flores preciosas. Al igual que aquí. Miren, aquí tenemos esta otra. Esta, ¿cómo se llama? O esta es una super rich. Miren, también es un rojo bien bonito. Miren. Miren, este tiene los triángulos más verdes, más claritos. Miren, tiene algo parecido a la super millonaria. Pero esta tiene únicamente el triángulo más verde, clarito. Y también, pues, sabe dar unas flores grandotas, muy bonitas. Miren, qué rojo tan intenso. Y vean, esta. Esta es la misma también. Pues ya varias. Miren, amigos. Ya están empezando a sacar flores. A ver, para la próxima semana, ¿qué más tenemos? Y ya están más florecidas. Ahí se las voy a estar, pues, compartiendo, ¿verdad? Y, pues, amigos, recuerden que estamos ubicados en la 6232. 6232, Clarestruy, en la ciudad de Bell Garden, California. El código postal es 90201. Y, amigos, ahorita estoy de lunes a sábado, ¿verdad? Aquí los esperamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde para que vengan y nos visiten. Y, pues, se lleven la planta que más les guste. Al igual, amigos, que también aquí tenemos los aeonios. Miren, aquí tengo, pues, algunas variedades de ellos. Tengo el madrigras. Tengo el medusa. Y tengo el pingüish. Miren, ahí se los voy a estar, pues, acercando. Acercando para los que no tengan todavía esos ahí en su colección. Pues, aquí los tenemos de venta. Miren. Vean qué belleza. Miren. Muy bonitos que están. Al igual que los medusas. Miren. Vean qué belleza. Qué colores tan preciosos están agarrando. Muy bonitos. Este otro, miren. Este agarra los colores rojo y amarillo. Bien bonito. Ahí les voy a estar dejando también el nombre. Ahorita no me recuerdo cómo se llama. Pero es bien bello, miren. Y bien buenos para dar, este, hijos. Miren. Vean los aeonios, cómo los tiene ya de este lado. Bastantes. Todos, todos los aeonios bien rápido que dan a aeonios. Se ponen bien bonitos. Se hacen en estilo arbolitos. Miren, al igual que los pingüish. Están bien bonitos. Con unos colores ya bien espectaculares. Agarrando. Vean. Ya está agarrando los colores bien encendidos. Al igual que, pues, como les digo, los medusas. Entonces, amigos, pues, aquí también tenemos todas estas hermosuras, estas bellezas. Al igual que las suculentas. Y por aquí también tenemos algunas variedades de jagordias. Miren esta qué bonita. Se las voy a acercar un poquito para que vean. Esta está bien gordita. Miren cómo tienen las hojas. Esta se llama una jagordia acatoniana. De esta solo encontré una. Y de esta encontré una. También es una jagordia snow ravi. Pero vean. Ahí se las voy a acercar un poquito. Y de esta es una jagordia red lotto. Miren. Esta se hace el color bien bonito. Negro café. Y en el tiempo del calor agarra el color como rojizo. Se ve muy bonita. Y por este lado esta viene siendo la jagordia cristal a bol. Miren. Ahí un poquito. Y esta de aquí. Esta no me recuerdo el nombre. Voy a chequear ahí en mi lista. Si lo traigo ahí se los dejo en pantalla. Miren. Y esta es otra. Miren. Es una jagordia jade dragon. Miren. De esta también ya no más una encontré. Ahorita me cuesta encontrar planta amigos. Por el tiempo que está pues muy frío. Y por este lado aquí tenemos otra. Que es jagordia hielo de diamantes. Miren. De esta también ya se las había traído anteriormente. Esta de aquí también es una jagordia red lotto. Miren. Bien café. Bien bonita. Entonces también tenemos pues todas estas hermosuras de jagordias amigos. Para los coleccionistas de esta planta. Saben que pues es muy bonita. Muy bella. Muy fácil de cuidar también. Lo bonito de las jagordias. Que no son tan delicadas. Ahí se las voy a acercar un poquito. Para que las aprecien. Miren. Más de cerquitas. Miren. 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 Y de este lado pues también siguen estando las suculentas de dos pulgadas amigos. Saben que estas pues no nos faltan aquí en la tienda. También aquí tenemos. Miren. Ahí se las voy a acercar un poquito. Tenemos variedad de ellas. Al igual que también siguen estando las de cuatro pulgadas. También tenemos los cotiledones. Miren. El cotiledón pendes. Entonces. Pues amigos. De aquí con las manos vacías no se van. De todo tenemos un poquito. Miren. Aunque como les digo. Ahorita me cuesta un poquito más conseguir plantas. Por lo mismo del clima. Que pues ya ven que no. No está tan bien. No se presta. Entonces muchos lugares pues los tienen cerrados. Por lo mismo. Miren. Aquí pues continúan también las suculentas de dos pulgadas. Vamos a ver por acá. A ver qué más tenemos. Miren. Pues aquí tenemos algunos cactus. Ven. Algunos arreglos también. Miren este qué bonito está. Vean por acá. También tengo pues algunas suculentas que son también un poquito exóticas. Entre ellas está la jaguardia Mr. Richard. Miren que también es muy bonita. Esta agarra los colores rositas preciosos. Al igual que tenemos también la echeveria. ¿Cómo se llama esta? La echeveria. La wii. Miren. Vean qué hermosa está creciendo. Al igual que algunas echeverias de la Loli Rose. Entonces amigos. Pues aquí de todo tenemos un poquito. Como les digo. Para que vengan y nos visiten. Y pues se lleven la planta que más les guste amigos. Miren. Déjenme hago por este lado también. Miren. Vean. Acá también continúan algunos arreglitos. Que ahí sigo haciendo. Bellos, bellos. Al igual que también tenemos algunos de los cactus. Miren. Por ejemplo tenemos el cactus fantasma. Esto sí. También tenemos los cactus injertados. Vean. Y por acá también tenemos el cactus boobies. El cactus arcoiris. También tenemos las echeverias a carrusel. Miren. Más que de esas casi también ya no encuentro. Nomás encontré cuatro. Y una ya está vendida. Entonces ya nomás quedan tres. Miren. Y por la que está ahí al lado es una echeveria acaosi. Miren. Casi se parece. Pero no. Tiene este un poquito las hojas más grandes. Y un poquito más descolorida. A diferencia de la echeveria a carrusel. Miren. Canto carrusel. Entonces amigos. Pues aquí de todo un poquito. Como les digo. Para que vengan y nos visiten. Miren. Ahí también tenemos todavía una que otra joya. Miren. Entonces amigos. Pues les mando muchos abrazos. Dios me los bendiga. Y pues amigos. Nos vemos con otro próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones. 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 Gracias.